Hola Arias, gracias por estar aquí. El mensaje del Arcángel Miguel para ti es mantente firme, mantente firme que tu crecimiento viene independientemente de lo que otros te deseen. Te veo que tú vas a abundar y vas a empezar a prosperar. Las cosas van a ir mejor para ti. Hay un ambiente de alguien falso o alguien que te ha hecho la vida imposible. Puede ser que tengas una rival o algo así. Hay una persona morena o con el pelo oscuro que tiene doble cara. Si es un familiar, ya tú sabes esto. Y si es en el área de trabajo, ten mucho cuidado que te ponen obstáculos a propósito. Puede ser también que en el área del amor haya alguien, una ex o una persona que esté empeñada en hacerte la vida imposible. Aquí veo que vive de falsas apariencias y esta persona pretende algo que simplemente no es. Te pone muchos retos y te ha hecho algún tipo de magia. Aquí veo que te ha hecho perder el poder o sentir inseguro. Te ha hecho sentir que te han traicionado y hay muchas cosas que son apariencia no realidades. Veo que tienes que aprender a soltar y aprender a manejarte. Si es en el área de trabajo que tienes ese enemigo oculto, aquí veo que tú vas a irte a otra parte y tú vas a prosperar independientemente de lo que te hagan o no. Aquí veo también que tengas mucho cuidado con tu círculo de amistades. Si tú sientes que alguien te está fallando, si sientes que hay un familiar o una amistad, alguien que te está traicionando, estás muy en lo correcto. Te tienen como amarrado en una situación de mentiras y yo veo que tú vas a poder saltarte. Vas a tener un nuevo comienzo. Ten estrategias en cuanto a tu futuro, tus planes o tus logros. No se los digas a nadie y trata de empezar a avanzar. Viene una ayuda económica que es como por medio de una oportunidad o un nuevo inicio. Por favor, acéptala. Aquí veo que va a haber comunicación acerca de algo que tiene que ver con tu carrera y veo que vas a descubrir quién ha estado quitándote o la suerte o dinero o está en medio de una situación que debió ser exitosa en el área del amor. Hay algo en tu vida que ha sido obstaculizado a propósito por alguien, simplemente una persona de mal corazón que no quiere ayudarte a progresar o que simplemente le molesta tu aura. Puede ser que hayan sido en amistades de una vida pasada. Si te preguntas el por qué un familiar siempre te hace la vida imposible, la razón es que tienen una deuda de una vida pasada. Bendiciones. Gracias por estar aquí. El mensaje del arcángel Miguel para ti es, se va a salir de una confusión y de un problema. Tú vas a resolver algo que te está robando el sueño. Te vas a sentir más calmado. El arcángel te pide que dejes de sobrepensar las cosas, que todo irá bien. Van a venir avances hacia tu vida. Y hay una situación donde ha habido manipulación. Que va a ser más flexibilizada o tú te vas a dar cuenta y vas a alejarte. Aquí veo que vienen avances. Prepárate para recibir. Hay cosas que van a ser reconsideradas y donde hubo o no va a haber una aceptación. Aquí hay una persona que le negaron unos papeles de trámite de viajes y van a ser aceptados en una segunda sumisión. También hay un asunto de la corte que va a tener un buen resultado para ti. Tauros, aquí veo una situación en el área del amor donde esperas que un sueño se te haga realidad o que haya algún tipo de cambio. Va a venir un cambio para ti en estabilidad. Alguno de ustedes va a tener algún tipo de cambio de posición en el área laboral o un empleo fijo, estable. Aquí veo que hay algo que estás buscando que vas a recibir. No vas a tener que necesitar ayuda de otros. Tú vas a estar más preciso viviendo en verdad y vas a ganarte respeto. Aquí veo que hay una situación donde algo creativo para ti va a ser elevado. También donde hay un poco de chismes, problemas o controversias en el área laboral, eso va a ir eliminándose o tú te vas como para otra parte. Veo que una persona te va a invitar a salir, te va a invitar a un café o te va a invitar como a una reunión. Esta persona puede ser que sea un poco mayor que tú o viceversa. Hay una diferencia de edades entre ustedes. Si estás esperando contacto, unión, algún tipo de manifestación en cuanto al amor, allí hay una unión que viene hacia ti en el área del amor. También va a haber como algún tipo de entendimiento entre tú y alguien más. Si tú estás soltero, es posible que conozcas a alguien un poco mayor que tú, donde va a haber una relación muy estable y va a haber una relación bastante hermosa. Yo veo que tu vida va a empezar a cambiar en cuanto a flexibilidad. Los tropiezos que has dado van a ir eliminándose y tú vas a tener más prosperidad y más avances. Deja de sobrepensar, trata de relajarte y preparte para recibir grandes bendiciones. Los avances vienen para ti muy pronto, Taurus. Las cosas se van a ir solucionando. Hola, Géminis. Gracias por estar aquí. El mensaje del Arcángel Miguel para ti es las cargas que tienes van a empezar a ser eliminadas. Puede ser que sientas que el mundo está en contra tuya, que todo el mundo te ataca o que todo lo que haces se malinterpreta. También algunos de ustedes salieron de una relación hace poco. Veo una situación donde vas a tener un nuevo inicio. No lo estás viendo ahora porque puede ser que te sientas nostálgico y hayas sido víctima de manipulaciones, engaños y abandono. Yo veo que tienes miedo hacia el futuro y hay una situación donde estás como caminando en la cuerda floja. Veo que tu transición va a ser perfecta aunque ahora estés sintiéndote mal. Viene un gran nuevo comienzo después que salgas de sobrepensar las cosas. Controles tus emociones. Viene mucha paz. Prepárate para recibir porque ya has sufrido mucho. Vienen avances hacia ti. No te merecías lo que te estaba pasando y ahora vienen oportunidades. Es cierto que hay personas que no entienden, puede ser que te culpen de algunas cosas y hay situaciones que ha habido como muchos malos entendidos. Pero tu vida va a reestructurarse y puertas van a abrirse para ti. Prepárate para una comunicación importante. No le comentes a nadie acerca de esta comunicación, que es como una oportunidad de avances, dinero y proyección. También veo a alguien que quiere salir contigo, pero esta persona quiere algo serio. Puede ser que esta persona te explique que quiere una relación sólida. Ahora mismo hay cosas que reconsiderar y lo que te pide el arcángel Miguel no te involucres con situaciones que sabes que son no para ti o que tengan triángulos amorosos. Lo que viene hacia ti es algo sólido y hermoso. También algún tipo de movimiento, viaje, mudanza o cambios. Prepárate para recibir, recibir abundancia y recibir satisfacción emocional. Te veo que te vas a sentir mejor. Si hay algún tipo de abandono, si hay algún tipo de situación de ruptura, viene un gran nuevo comienzo para ti. Si debes un dinero, yo veo que hay mucha suerte que viene hacia ti, pero el mes de noviembre va a estar más prospecto para ti, para tener una economía más estable o reestructurarte. Veo que sales de un gran problema y te sientes mucho mejor. Hay mucha recuperación para ti, Géminis, y el arcángel Miguel quiere que sepas que el avance que viene para ti te lo mereces, que no estás solo, que las cosas van a empezar a ir bien para ti, después que has sentido que todo el mundo esté en tu contra y que todo se despedaza. Prepárate para avanzar. Gracias por estar aquí. El mensaje del arcángel Miguel para ti es, hay muchas cosas que vas a descubrir. Mentiras que van a salir a la luz y tú vas a ser liberado de una gran carga. Aquí veo que tú vas a avanzar y vas a empezar a progresar. Algo que estás esperando va a llegar hacia ti y es como por medio de una comunicación. En el área del amor veo que hay alguien que te encuentra excitante y que le gustas mucho. Esta persona puede ser que haya habido limitaciones entre ustedes, pero las cosas van a fluir. Si estás soltero, prepárate que no será por mucho tiempo porque viene algún tipo de intercambio con una persona o las limitaciones que tiene se van a eliminar. Esta persona puede ser que sea un poco más oscura que tú o haya una situación donde tú sientas que esta persona tiene una energía muy fuerte. También es porque son almas gemelas. Yo veo que tú pasaste por medio de algún tipo de karma que te rompió al corazón, pero resurges como el ave fénix. Veo que el romanticismo va a llegar a tu vida. Mantén el equilibrio y la confianza y no desistas de tratar de lograr tus metas porque veo que logras algo muy grande, un gran cambio que viene hacia ti. Nadie va a poder robártelo. Aquí veo que en el área de la abundancia tú vas a empezar a prosperar. Veo que es despacio, pero algo constante y consistente. Puede ser que alguien esté pidiendo un trabajo fijo o algo que tenga que ver con fluidez financiera que no se aleje, que no sea de temor y eso viene hacia ti. Prepárate para una situación donde puede ser que tengas conversaciones con tu madre o haya un problema que se vaya a resolver en la familia. Hay una energía de rechazo que vas a dejar de lado y también yo veo que estás manifestando gran estabilidad. Aquí veo que viene serenidad a tu vida y una oración será escuchada para ti. Tú te darás que la constancia de que las cosas van a empezar a fluir. Veo mucha comunicación que viene hacia ti, pero esos son como términos legales o correos electrónicos, algún tipo de información legal, formal, no tiene que ver con el amor. Aunque también vas a recibir una entrevista. Me dicen entrevista. Puede ser que esté en el área de trabajo que conozcas a una persona porque es una cita que me muestran, una cita con alguien que tiene interés romántico, pero puede ser alguien que estuvo en tu entrevista o que tú conoces del área laboral. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. El mensaje del arcángel Miguel para ti es deja de vivir en el pasado. Trata de soltar lo que te tortura, lo que te atormenta o lo que has perdido. Es tiempo de manifestar cambios, de salir de algún tipo de círculo vicioso o situación que simplemente te hace daño. Alguno de ustedes está lidiando con algo muy carmático o algún tipo de adicción. Puede ser también que hay un familiar que está lidiando con una adicción y se sienta atado de pies y manos. Aquí veo que viene independencia para ti. A pesar de que te has sentido minimizado, va a haber mucho por el cual agradecer. Lo que no es para ti va a ir alejándose para que tú fluyas. Mantén el optimismo y empieza a progresar. Viene para ti trabajo, hogar, viajes, cambios. Dale la oportunidad a unirte a la gente que sí te ama. Dale oportunidad a unirte a la gente que sí ora por ti, la gente que quiere protegerte. Trata de sentir tu energía y trata de soltar lo que no es para ti. Has estado pasando por decadencia económica y veo que no puedes confiar en nadie. Alguno de ustedes se ha visto envuelto en algún tipo de situación problemática de malas amistades o alguien que tiene problemas con la ley o los va a tener. Tenga mucho cuidado con quienes se unen o se juntan. También ponle pasión a lo que pone pasión hacia ti. Te veo dejando una situación laboral por algo nuevo. También te veo cambiando tu círculo de amistades. Te veo haciéndole una promesa a una persona que está enferma que solo quiere lo mejor para ti. Es tiempo, Leo, de dejar ir y empezar a enfocarte en la luz que tienes tú dentro. No pierdas tu sueño y recuerda que tú vas a resucitar. Tú te vas a levantar y le vas a demostrar a mucho que es posible avanzar. Aquí veo que vas a tener una gran libertad y también dinero viene hacia tu vida. Te están dirigiendo a mejores direcciones. Tus ancestros quieren amarte. También veo que vas a tener personas a tu lado que van a ayudarte a curar tu corazón. Tu energía tienes que empezar a soltar. Todo lo que te hace daño no te sirve o te bloquea. También las personas que realmente son un obstáculo para ti. Leo, es tiempo de sobrevivir. Es tiempo de triunfar. Es tiempo de compromiso y tiempo de estabilidad para ti. Es tiempo de dejar ir la memoria del pasado y vivir en el ahora. Gracias por estar aquí. El mensaje del Arcángel Miguel para ti es, viene un nuevo inicio, un nuevo inicio grandioso. Tú vas a brillar y tus planes se van a dar perfectamente. Te veo creciendo en el área financiera. También te veo admirado por alguna persona. Virgo, hay una situación donde alguno de ustedes tiene algún tipo de debate o lucha con un ex acerca de una manutención, de algo que no fue pagado o algo que fue injusto. Yo veo que tú vas a poder proteger a tu familia y a tus hijos. Viene abundancia hacia ti donde vas a poder relajarte. Has tenido demasiadas condiciones y has sentido que la vida te ha dado demasiados no. Ahora viene algún tipo de cambio dentro de ti. Por favor empieza a pensar qué es mejor para ti, qué no funcionó en el pasado y qué no quieres volver a repetir. Vive en tu verdad porque vienen avances. Ya no vas a estar atado como si te tuvieran atado de pies y manos o como si te tuvieran controlados. Hay alguien que te va a pedir perdón. También hay una persona que va a fingir que está arrepentida acerca de algo y puede ser que te denote desesperación. Yo veo que es bueno que le perdones tú de corazón a que esta persona no sea real porque esto te libera de karmas. También sigue avanzando y no permitas que nadie te robe lo que te pertenece. Vas a estar subiendo bastante y vas a estar mucho más en paz después de haber estado con el corazón roto, decepcionado. Ahora viene una mejor vida para ti. Es posible que se haga justicia con una persona o situación que fue injusta o hay algo legal que tú vas a poder resolver. Aquí veo que noticias vienen hacia ti para que tu vida sea más ligera. Alguno de ustedes hace una venta de una casa o hay una situación donde hay un dinero que llega a ti que estabas esperando hace mucho tiempo. Tú vas a descubrir algo que eres muy bueno haciendo o alguien va a descubrirte a ti y te va a solicitar. Te veo como con mejores colegas de trabajo, mejor ambiente o más progreso. Prepárate para que algo se termine totalmente en tu vida y para que tú empieces a avanzar, para que tú empieces a progresar Virgo. Estas cargas que tienes se vayan eliminando. La depresión que has sentido se vaya arrancando. Que la tristeza y la desolación que sientes se vaya eliminando. Tú permites la gran transformación que viene hacia ti y los grandes avances. Virgo prepárate para grandes cosas y soluciones que tú necesitas en tu vida. Hola Libra, gracias por estar aquí. El mensaje del arcángel Miguel para ti es esa atadura, manipulación, miedo, daño que te han hecho, que te han dejado pensando, triste, te han dejado con una interna herida. El arcángel dice va a ser reparado. A ti te van a pedir perdón por haberte humillado, por haberte hecho daño, por haberte abandonado. Hay una situación inconclusa con alguien que se siente culpable por haberte herido, pero esta persona no la vas a recibir. Viene algo mejor para ti. No aceptes más engaños, no aceptes más falsas promesas, no aceptes lo que realmente sabe que no van a brindarte. Tu misión de vida es valorarte, darte amor, empezar a ser el guerrero que siempre eres y vas a ver cómo la vida te sorprende. Hay una situación donde tú vas a comenzar a avanzar, donde lo que está inconcluso se va a concluir y donde tu paciencia te va a llevar a llegar a alcanzar grandes metas. Tú mereces más. Es lo que el arcángel quiere que sepas. Tú vas a tener unión, vas a tener familia, tu estatus va a cambiar. Lo que sea que tú estás pasando ahora mismo, ya sea que no te valoren en un empleo, que hay un familiar que te maltrata o una relación donde realmente no te ofrecen lo que tú mereces. Tú vas a dejar eso atrás, porque viene una oportunidad gigantesca para los celebranos. Una oportunidad de salir de chismes, problemas, controversia y de entrar en un círculo donde tú vas a tener celebración. Tú vas a tener una nueva oportunidad saliendo de tu corazón herido, saliendo de situaciones complicadas y saliendo de situaciones donde no hay respeto. Tú vas a empezar a avanzar. Hay una comunicación que tú vas a recordar siempre en tu mente lo que alguien te va a decir y esta situación tú la vas a llevar contigo para saber a dónde nunca jamás volver. Libra, te veo avanzando, te veo fuerte, te veo logrando tus metas y con una situación donde tú vas a tener una recompensa por cada lágrima que has tenido, tú vas a tener amor, unión, reunión, vas a tener una mejor vida y vas a tener muchas oportunidades de progreso. El universo va a pagarte 10 veces más lo que has perdido. Scorpio, gracias por estar aquí. El mensaje del arcángel Miguel para ti es hay una gran liberación en tu vida. Tú empiezas a renacer, cambias. Algunos de ustedes se cambian hasta su apariencia física. Empiezan a cambiar cosas en ustedes mismos y cambian internamente. Ve una situación donde estás harto de esperar que una situación se transforme, que alguien ofrezca más, que algo cambie en vida y tú simplemente sueltas. Aquí veo que ya no quieres dualidad, estás amándote más a ti mismo y si estabas con una persona que tiene compromiso o que no quiere comprometerse, simplemente ya tú no quieres esas condiciones. Tú vas a relajarte, a soltar y vas a empezar a tener un desenvolvimiento y fuerza en tu vida que nunca tuviste antes. Aquí te veo que no vas a vivir de nostalgias ni miedos. Vas a dejar eso detrás y te veo curándote, teniendo fuerza, recuperándote, levantándote, alcanzando tus metas y sueños. Secretos que habían ya los dejas de lado. Tú no quieres misterios, problemas. Tú dejas detrás todo lo que no sea real. Aquí veo que tienen que ser justos contigo. Hay una situación donde alguno de ustedes o va a mudarse o va a hacer algún tipo de cambio. Tú no quieres relaciones abiertas, chismes ni problemas. Tampoco quieres personas cobardes que no quieren enfrentar sus sentimientos o su corazón. Te veo que ya no quieres estar en la misma rutina de siempre y tú quieres amor y es lo que vas a recibir. Aquí veo que hay un gran final que probablemente te dolió mucho, pero tú vas a probarle a mucha gente de que estás hecho. En cuanto al área del dinero, puede ser que tú firmes un contrato o haya algún tipo de situación que se solucione de una propiedad. Te veo avanzando mucho en el área material porque estás como muy enfocado en lo que haces o en algún tipo de propósito que totalmente vas a lograr. Vienen opciones hacia ti y no van a poder sabotearte tu brillo. Veo que vas a empezar a avanzar. Alguno de ustedes va a comprar o arreglar un vehículo y también veo que vas a hacer algún tipo de viaje corto. Te veo avanzando muchísimo y te veo como dándole la bienvenida a un nuevo amor. Algo donde va a haber familia e integración. Tú sueltas totalmente lo que no es para ti y sueltas totalmente lo que no te valora o lo que no es valioso. Muchas felicidades, Scorpio, por tu gran progreso. Sagitario, gracias por estar aquí. El mensaje del Arcángel Miguel para ti es, tú no sabes hacia dónde vas. Tú no tienes idea de lo que va a hacer con tu vida. Tú no tienes idea de qué va a pasar, qué va a arreglarte la vida. Pero vienen muchas cosas hermosas. Solamente preocúpate por estar bien tú ahora. Permite que Dios y que yo te ayude, dice el Arcángel Miguel. Él va a abrir puertas para ti. Tu creatividad va a empezar a expandirse. Veo que estás creando algo nuevo y que tú no vas a perder tu poder. Veo que va a venir una conversación importante donde la resistencia se va a ir eliminando y también donde tú vas a aceptar que necesitas y mereces ser feliz. Viene un nuevo comienzo. Puede ser que alguien te proponga algo, ya sea una nueva capacidad de empleo o una oportunidad de crecimiento o simplemente en el área del amor y tú tengas que tomar una decisión. Veo que tu destino está cerca. La felicidad que tú mereces está cerca, pero tú tienes que dejar el miedo y ser fuerte, tomar decisiones y no vivir de falsas apariencias. Has sido apuñalado por la espalda. Ha habido una persona o que tiene adicción o agresiones o algo que no realmente mereces, que va a tener que ser eliminada de tu vida. Tú vas a sobrepensar las cosas, pero viene paz. Has pasado por demasiado y te has sentido como que no tienes salida. La gran verdad viene para que tú tengas estabilidad. Te veo que has tratado de sostener muchas cosas y no se ha podido. Puede ser que tú trates de sostener una vida familiar, pero hay algo como que simplemente hay que soltar. Te veo feliz con optimismo, con liberación. Tus sueños se van a empezar a realizar. Tu vida se va a reconstruir y viene un cambio de ciclo donde vas para arriba, donde vas a tener verdadero amor y el amor más grande lo vas a recibir de ti mismo. Si tienes hijos, tú vas a estar muy contento con tus hijos. Van a haber cosas que van a pasar que tú pensabas que nunca ibas a poder realizar. Sagitario es tiempo de decidir y tiempo de tener fuerza. Tiempo de aceptar lo que viene hacia ti y no permitir que nadie más te traicione. Date la bienvenida a una nueva vida, a que todo aquel que te haya hecho daño empiece a pagar su karma y tú continúes con tu vida con el favor de Dios y con las bendiciones de abundancia. Hola Capricornio, gracias por estar aquí. El mensaje del Arcángel Miguel para ti es, se terminan las ataduras. Tú vas a encontrar la solución al problema que te agobia. También vas a empezar a levantarte, dejando el pasado atrás y viendo que el tiempo lo cura todo. Capricornio, vas a estar muy sensual, muy llamativo o hay una persona que te encuentra irresistible. Esta persona o quiere esperar en ti o simplemente quiere que le des una oportunidad. Aquí veo que hay alguien que realmente es sincero. Después que pasaste por muchos problemas, agobios, desengaños, pleitos y te cansaste de tener de paciencia a una situación o persona donde realmente solo había decepción, te veo levantarte. También te veo reinstalándote. Puede ser que cambies de vivienda o estés de viaje. También veo que una situación donde había mucha falsedad se va a ir alejando de ti. Vas a recibir una comunicación acerca de alguien del pasado. Puede ser un familiar que es sacerdote o una situación de alguien que está como condenado a algo. Puede ser alguien que está en prisión o tiene una depresión terrible. Esta persona tenía mucha falsedad en lo que decía y también hubo un desengaño con esta persona, ya sea una traición familiar, una mentira o que esta persona era en un amor imposible. Aquí veo que esta persona no deja de pensar y también quiere comunicarse. Capricornio, aquí veo que vienen regalos para ti, regalos en el área laboral, regalos en crecimiento, regalos en estabilidad y abundancia. Es algo que has estado pidiendo, es algo que has estado esperando. También veo como algún tipo de reunión con alguien, celebración de que te van a invitar a salir, que vas a empezar a expandirte. No seas impaciente, que todo va a llegar despacio, pero con una tremenda seguridad a tu vida. Tu vida va a empezar a cambiar grandemente. También puede ser que estés en una entrevista o haya algo que tú estés haciendo que va a ser de gran, gran progreso. Capricornio, prepárate para estar mucho mejor. Prepárate para que tus sueños se vayan desenvolviendo enfrente de ti y también para que se haga justicia en algo que realmente fue muy decepcionante. Veo que alguien tiene una figura materna que está enferma o puede ser que tenga problemas de la espalda o algo que vaya a hacerse una intervención. Todo va a salir bien y las cosas van a empezar a recomenzar para la familia. Hola Acuarios, gracias por estar aquí. El mensaje del Arcángel Miguel para ti es, vas a aprender y crecer. Aquí veo que alguno de ustedes está en entrenamiento o lo va a estar para un trabajo nuevo o una nueva posición. Te veo liberado de un problema y hay una nostalgia que vas a dejar ir. También no te vas a permitir que te manipulen o que te traten mal. Nunca más. No vas a permitir falsedades y te veo avanzando. Te veo tomando una decisión en el área del amor y también curando tu corazón herido. Cortas de tu vida lo que no te sirve y empiezas a reestructurar tu vida. Alguno de ustedes se está reparando de una gran traición que sufrieron el año pasado o a principios de este año. Aquí veo una situación donde vas a estar muy estable y donde vas a tener tu vida reconstruida. Si tienes una situación familiar y no hay separación, va a haber más unión o más pasión entre ustedes o las cosas se van a arreglar. Yo veo que es tiempo de que tú recibas amor y es tiempo de que las cosas negativas se alejen de ti. Todo lo que tú sientas, por favor, hazle caso que tu intuición va a estar alta. Va a llegar una comunicación importante acerca de un cheque o algo que tiene que ver con un contrato. Es posible que tú empieces a sobresalir en el área financiera o que tus metas empiecen a lograrse grandemente. Acuarios, prepárate para tener asistencia, para empezar a subir y también para empezar a enseñar a otros que es posible lograr sus metas. Te veo contemplando tu vida y te vas a dar cuenta de que eres dichoso. A pesar de que veo muchas lágrimas, sufrimiento y que hay cosas que realmente no entendías o perdiste, ahora veo una gran recuperación en tu vida. Acuarios, prepárate para la ordena, el ordenamiento de una recuperación. El arcángel dice va a haber un orden, un orden supremo para que tú te recuperes, para que tú te levantes, para que tú aprendas y para que las personas que te rodeen sean las adecuadas para tu crecimiento. Todo aquel que te restre sería eliminado. También prepárate para que tu corazón sane, para que tu corazón se desarrolle o tu familia se reestructure. Acuarios, es tiempo de celebrar, es tiempo de dejar de sobrepensar y empezar a avanzar. En una forma muy positiva y hermosa en tu vida. Gracias por estar aquí. El mensaje del arcángel Miguel para ti es, tu familia retorna. Puede ser que haya una situación donde hay un hijo fuera de la casa o problemas con un familiar. Muchísimas cargas, problemas en cuanto a malos entendidos o algún tipo de situación que se ha salido de control. La buena noticia es que tus oraciones han sido escuchadas y hay una reintegración familiar. Las cosas van a empezar a ir bien. Veo que también hay alguien que ha querido controlarte, hacerte daño y va esta persona a alejarse. Tú vas a acercarte a tu destino y vas a tomar una gran decisión en el área del amor. Puede ser que alguien tenga que decidirse en el área del amor hacia dejar algo para estar contigo y esta persona lo va a hacer. Esta persona se había portado como un cobarde en el pasado, ahora quiere reintegrarse contigo. Puede ser una situación de almas gemelas porque veo a alguien que corre, que vuelve y quiere compromiso. Aquí hay una situación donde hay mucho amor pero muchas barreras. Tú te has sentido en tu vida como que te falta algo, como con un vacío y ahora vas a empezar a disfrutar tu vida y vas a recibir el amor que tanto mereces. El amor que tú has esparcido ha sido visto en el universo. No seas impaciente que tú vas a recibirlo de vuelta. Aquí veo una situación donde hay un problema que va a ser solucionado grandemente y tú vas a tener más alianzas en tu vida. Pisis, hay una situación en cuanto al área financiera donde ha habido muchas resistencias y es posible que tú sientas que no tienes dinero, que no alcanza tus metas o que simplemente no puedes pagar una deuda. El arcángel Miguel quiere que sepas que tú vas a recibir un ascenso o algún tipo de ayuda en el área monetaria. Que seas siempre tú mismo y sigas tu intuición. Si estás pensando dejar un sitio para irte a otro a trabajar, es probable que te vaya muy bien porque te veo espiritualmente guiado a moverte, a avanzar, a comunicarte o recibir comunicación, lo cual es bastante bueno. Pisis, enfócate en ti, enfócate en tu progreso y enfócate en dar gracias. Hay cargas que son muy pesadas que van a ser removidas de tu vida y enfócate en dar gracias por un hijo que vuelve a casa o un familiar que vuelve a casa. Es parte del destino tener una unión familiar y también el agradecimiento de la abundancia que te pertenece.